¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David. Y ella es Antonella. Y juntos somos Churros Pears. Y hoy estamos reaccionando al juego de Paraguay vs Uruguay. Pero es que el frío está, amigos, demasiado. De hecho, estamos grabando hoy en el cuarto porque el frío está demasiado intenso. Sí, tenemos la calefacción fuerte. Estamos como 5 grados. Mira, vamos en el minuto casi 20. Ok, vamos en el minuto 20. Penal, dice Klaus. Penal sobre Nandes. La pelón, la pelón, la pelón, la pelón, la pelón. Pero está empezando el juego. No, no va a pasar. Por eso es como que el mejor jugador. Paraguay. No, no, si es grave. Paraguay, Perú. Paraguay, Perú. ¡Oh, Dios! ¿A quién le vamos a ir? Sí, ahí está difícil. A quién, a Paraguay. Estamos en el país. Bueno, acabo de terminar el primer tiempo. Me parece que fue un primer tiempo como, no sé. Lento. Bastante lento, sí. Como sin emoción. Exceptuando la parte del penal. Pero realmente, no sé, los equipos están como sin ganas de jugar. A lo mejor tienen frío como nosotros. No, bueno, o sea, como que ya saben que están en cuartos. Están confiados, pues. Y quizás no quieran cansarse para ya jugar en cuartos. Ah, puede ser. Pero lamentablemente salió lesionado este jugador de Paraguay, bien conocido. O sea, al milón. Y ver, o sea, era una bajada fuerte de Paraguay. Lamentablemente. Y va a empezar el segundo tiempo. Estamos a unos hermosos 4 grados en este momento de temperatura. Frío, frío. ¡Uf! Dios mío. Madre mía. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Papá. ¡Ay, ay! Ajá. Pégale esa bala. Venga, así. Venga, va, va, va. ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¡Gol! ¿Está bien? Se la bajaba Ángel. ¿No? 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 Estaba vencido Pulera, pero en posición ilícita. Sí, sí, sí. Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Uy, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 ¡Y viene el gol! ¡Uuuh! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Uuh! ¡Mire, mire, mire! ¡Ajá! 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 ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No te puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierdol! 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 ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El año pasado era la Copa América, era el año pasado, ¿no? ¿Qué año pasado? Eficialmente iba a ser el año pasado, a veces que... ¡Ah, se corrió, sí! ¡Ajá! ¡Que se viene el gol! ¡Aquí se viene el gol! ¡Qué sé que se ha hecho! ¡Un golcito para calentar el cuerpo, por favor! ¿Quién es el que es el que se le va a hacer? ¡Ah, también no se va a hacer el penal! ¡Pisá, en el laboratorio estén viendo...! ¡Uño, si es penal, esto se va a poner muy interesante! ¡Vieron libre para Paraguay! ¡Le pegará Romero! ¡En este caso, Ángel! ¡Ahí! ¡Angel! ¡La pelota defina y enfrente! ¡Uh! ¡Para Paraguay, Perú! Viernes Brasil y Ecuador Perdón, aquí en el Indon Santo Ah, pero ya es bueno De hecho es el único que no ha ganado Brasil Ha sido bueno Uy Uy Un gol de un minuto La situación es Uruguay Y bueno, los dos equipos que están en cuartos Igual Y ahora viene Paraguay, Perú Esta es la próxima que vamos a hacer La próxima reacción Así es Entonces bueno, nos vemos en un próximo Chao Se los quiere